¡Eh! ¡Con marinera y todo! Compañeros, la fiesta continúa a ritmo de marinera. Estamos bailando... ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Esta es... Esta es una fiesta. Robisito, vente por acá porque vamos a seguir regalando. Porque el presidente te regala manos llenas. Ceñito, ¿cuál es su nombre? Gladys Fuentes. ¿Cómo? Gladys. Gladys. Ceñito Gladys. Si usted se vaya, se manda unos pasitos, le regalo algo de la mesa. A ver, compañero. Várate un pasito con la señora, con la señora. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ahí, señor, mene, mene, listo. Vamos. Mari, ¿dónde estamos ubicados? Bueno, les invitamos a todos que vengan a pasar un día maravilloso aquí al Boulevard Mantaro. Estamos en Plaza San Miguel hasta el 10 de septiembre. De 10 de la mañana hasta este domingo. Como ven, vas a tener presentaciones de danza, show infantil, artesanías de la costa, sierra y selva. A partir de aquí ahora, Osvaldo. Y arriba Perú. Y arriba Perú. Allí ha ganado así, así. Ceñito, ya. Déjelo, déjelo. Ceñito, venga por acá. La Ceñito está emocionada. Pues déjala que baile. Tiene que girar la ruleta ya para que se lleve su premio. Yo creo que porque bailó ya se tiene que llevar su premiazo ya. Ay, por la emoción de la ruleta, por favor. Claro, se lleva su guantá. Ahí está. Ceñito, ¿cuál es su nombre? Jesús Aareche. Señora Jesús A, ¿de dónde es? Eh, guancabelica. Saludos para la gente de guancabelica. ¡Aplausos para guancabelica! ¡Ceñito, ay, ay, ceñito! Hoy día ganamos, ¿cuánto? Cuatro a cero. ¡Cuatro a cero! ¡Ella me ganó, ah! ¡Cuatro a cero! Potente la señora. ¿Tiene nietos? ¿Chiquititos, chiquititos? Tres, siete, tres años, once años. Ah, ya no, 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 entonces no. ¡Se lleva su carterita! ¡Está regaló, Osvaldo! ¡Ahí está, qué bonita la cartera, Osvaldo! Saludos para quién, ceñito? Saludos para Mercedes Vega, Sebrián, que está acá en Plaza Marina Lamar. ¡Ay, ay, ay! Saludos para la ceñito, por aquí, ¿cuál es su nombre? Marta Tafur. Marta Tafur. Marta Tafur. Ceñito, Marta Tafur. Ceñito, nos bailemos una marinera. ¡Vamos! ¡Vamos, que baile, ceñito! Hay que regalar la llamita también. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ahí está, Osvaldo, desde Plaza San Miguel! Con la alegría, el furor de toda la gente, ¿no? La emoción en esa gran feria. Estuve la semana pasada ahí en la feria y de verdad que... ¡Ay, había unos artículos de cuero peruano espectaculares! ¡Ahí está! Una crema también de café bien rica por ahí. ¡Ahí está, Osvaldo bailando! ¡Osvaldo! ¡Osvaldo, no bailando! No, él está bailando reggaetón. Cualquier cosa menos marinera baila, Osvaldo. ¡Gol de Quispe! Osvaldo, entrégale su premio a la señora por haber bailado. Ahí está. Muchísimas gracias. Mari, por favor, a Mari Quispe que nos diga dónde podemos ubicar la feria, Osvaldo. Por aquí. Ceñito. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, Marjorie. Marjorie. ¿Cuánto ganamos hoy? 3 a 0. 3 a 0. Ahí está, como tú. Yo dije no, 3 a 0. ¡De Guerrero! De Guerrero, de Paolo, obviamente, sí, de Guerrero. Vamos a endulzar la tarde, Bel. Más premios, más regalos. ¡Ay, que hoy igual lo traen, nos está bien! Saludos para quién. Para mi familia en especial, para Trujillo, para Pacalmayo. ¡Un aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias, Osvaldo!